En estas fechas en las que se producen reuniones con nuestros seres queridos los farmacéuticos recordamos la importancia de realizar un uso responsable de las pruebas de detección de antígenos que actualmente está a la disposición de los ciudadanos en las farmacias comunitarias. Desde la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en el contexto de las incidencias en el suministro de estos test de antígenos que se han producido en estos últimos días se ha emitido la autorización temporal para dispensación en farmacias de un test de antígenos de uso profesional que podrá ser dispensado también en las farmacias en envases de 20 unidades así como un nuevo test de autodagnóstico que se suma a los ya 27 existentes. Es importante no olvidar que pueden aparecer falsos negativos en los test de antígenos cuando se realizan sin tener síntomas o si la carga viral es baja por lo que el resultado negativo no excluye la posibilidad de infección. Por tanto lo más importante en cualquier caso y además del consejo que nuestro farmacéutico nos pueda siempre dar para la realización y la interpretación de estos test es seguir manteniendo las medidas de seguridad para evitar contagios, el uso correcto de las mascarillas, la distancia, la ventilación, el lavado de manos así como evitar lugares cerrados y concurridos en la medida de lo posible.